Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, a que les habla su amigo After. Bueno chicos, tenemos la guía de Jax en Wild Rift actualizada, por supuesto, teniendo en cuenta que ya está disponible su nuevo rework. Así que bueno, hice algunos cambios en lo que será su jugabilidad. Y bueno, en este video vamos a ver sus habilidades, que es realmente lo que cambia, bueno, sus combos, algunos pro tips en cuanto a los tradeos, cómo jugarlo en fase de líneas y hacer con este campeón. También, por supuesto, la build que va a llevar por defecto en lo que sería este meta. Y bueno, realmente cómo van a quedar sus enfrentamientos, sus counters, matchups, en fin, lo que siempre vemos realmente en este tipo de guías. Vamos a comenzar hablando de sus habilidades. Tenemos la pasiva de Jax y bueno, los ataques básicos consecutivos de Jax aumentan nuestra velocidad de ataque. Que esto realmente aumenta según el nivel del campeón durante 3 segundos y se puede acumular hasta 5 veces. No tiene ningún tipo de cambio a lo que era el Jax antiguo, es la misma pasiva de siempre. En cuanto a la primera habilidad, sabemos que Jax, bueno, salta hacia una unidad, ¿no? Si ese enemigo, por supuesto, lo golpea con su arma. Y el cambio realmente que le hicieron, lo que sería esta nueva versión de Jax, es que ya no escala con AP lo que sería la primera. Así que bueno, fue un daño físico, realmente ese fue el cambio que le hicieron. Y bueno, sabemos que Jax puede saltar contra enemigos, contra campeones, o sea, con los campeones aliados también puedes moverte, con los minions. Lo único malo es que no puede hacerlo con lo que sirven los wards, pero bueno, de resto es una habilidad que realmente te da bastante movilidad. En la segunda, lo que tenemos es que Jax carga su arma con energía para que su siguiente ataque básico cause daño adicional. Y lo nuevo realmente que tiene ahora es que ahora causa un 125% de daño a los monstruos de la jungla. Así que esto es algo, obviamente, bastante bueno porque ya el Jax jungla estaba básicamente muerto. No se jugaba o no se podía jugar, era súper difícil poder farmear. Y con esto, lo que le ayuda, por supuesto, es que ahora sí Jax se puede llegar a la jungla, puede farmear normal. Así que vamos a darlo de vuelta también en ese rol. En cuanto a la tercera habilidad, sabemos que Jax adopta obviamente una postura defensiva que dura hasta 2 segundos. Y con ella podemos evadir los ataques básicos. Y también tenemos una reducción de daño, de lo que sería el daño que nos causa obviamente los campeones enemigos en un 25%. Y cuando termina este casteo aturdimos a los enemigos que estén ahí alrededor. Antes eran 2 segundos ese stun que causábamos, ahora es un segundo. Eso realmente no salió en las notas del parche, así que bueno, para que lo sepan, ahora solamente es un segundo. Y esta habilidad, digamos, con lo que tiene ahora nuevo con este nuevo Jax, es que ahora hace daño mágico. Escala con daño mágico, hace daño mágico. Y también le agregaron un escalado en base a la vida máxima del objetivo. Así que bastante bien, es una habilidad que ahora realmente es importante en su kit. Antes era solamente de forma defensiva, se utilizaba, no tenía en el otro mundo. Pero ahora realmente va a hacer bastante daño y eso es realmente bueno para los traeros que va a hacer este campeón. Y en cuanto a la definitiva, tenemos solamente una pasilla que cada tercer ataque consecutivo hacemos daño mágico adicional. Y la activa es completamente distinta. Esto sí visualmente es lo que cambia del campeón, más allá de los escalados de una habilidad, de la otra. Esta realmente sí cambia porque ahora la activamos y Jax inflige daño a su alrededor. Y si conecta contra algún campeón enemigo, aumenta su armadura y su resistencia mágica. Y esto realmente escala más en base a la cantidad de enemigos que golpees con tu definitiva. Muy importante a la hora de jugar este Jax. Porque antes simplemente activamos la ulti, también no tenía ninguna mecánica, vamos a decirlo así como tal. Simplemente la activás y sabías que ibas a aguantar mucho más, iba a ser mucho más fuerte y eso te iba a ayudar a pelear. Pero ahora tienes que lanzarla cuando tengas un enemigo alrededor. Así que la vamos a utilizar realmente si después le saltamos a un enemigo, si realmente nos atacan a nosotros, o sea, de esa manera. Y lo bueno, se podría decir es que si te metes en medio de una Ticking Fate, por supuesto. Y hay varios enemigos y la tira, bueno, realmente vas a aguantar muchísimo. Y eso te va a ayudar mucho en lo que serían las peleas por equipo, ¿no? Y esta habilidad también causa un 110% de daño a los monstruos de la jungla, para que lo sepan. Así que también lo que sería ya la pasiva, la definitiva, también te ayuda incluso a limpiar. Y también es bueno. Así que podríamos decir que ya cuando Jax tiene la ulti, o sea, el nivel 5, también va a limpiar un poco mejor la jungla. Así que eso también le ayuda en ese rol, ¿no? En cuanto el orden de las habilidades, vamos a maxiar primero la segunda habilidad. Después maxiamos la tercera habilidad. Ahora sí tiene una prio importante realmente esa tercera. Y después maxiamos la primera habilidad. En cuanto a combos y protips, realmente, bueno, yo les quiero mostrar este tradeo corto en fase de líneas que es clave. O sea, realmente, a mí me gusta mucho estar haciendo esto cuando estamos en fase de líneas, porque esto realmente te lleva mucho a desgastar al enemigo, ¿no? Es simplemente dar básico más segunda, pero realmente si te pones a hacerlo constantemente en la fase de líneas, te va a ayudar muchísimo. Créeme que muchísimo, ¿eh? Sobre todo en los primeros niveles. Porque es cierto que Jax es un campeón que es bueno para peleas largas, pero eso realmente va evolucionando a medida que va subiendo de nivel y tiene todas las habilidades y todo el tema. Es cierto. Pero al principio los primeros niveles es clave en los tradeos poder hacer esto, ¿no? Básico más segunda. Te puedes echar para atrás. Sigue farmeando. Si le acercas otra vez, básico más segunda. Cuando te echas para atrás y así es un buen desgaste y realmente va metiendo mucho daño, porque la segunda habilidad tiene un buen daño. Además, sabemos que si criamos la segunda después de un básico, cancelamos la animación del básico. Así que realmente es una forma de hacer daño en muy poco tiempo. En cuanto a que sería el combo básico, bueno, sabemos realmente también esto sería como mejorar este mismo tradeo corto. Usamos la primera habilidad y cuando ya, o sea, lo que tiene la primera habilidad es que cuando tú caes, él pega un autoataque de forma automática. Así que ahí también lo mismo. Primera habilidad, caes con el autoataque automático y activas la segunda habilidad y metes dos, básicamente dos básicos consecutivos en corto tiempo. También es una forma de poder tradear de igual manera, ¿no? Lo mismo aquí quiero agregar algo igual a la hora de por lo menos iniciar con la tercera habilidad. Si quieres que el enemigo por ahí sorprende un poco. Yo creo que una de las cosas también que puede hacer este campeón es utilizar mucho los bush, ¿no? Puedes utilizar el bush, activar la tercera y caerle al enemigo. Puedes jugar un poco eso. Yo creo que es una forma de ser un poco creativo en fase de líneas. Es algo que tiene este campeón. Igual, si quieres ser también directo, lo puedes hacer de forma normal. Pero como digo, es algo que tiene Jax y que también le aporta mucho, ¿no? Y en cuanto al combo completo, si tenemos un combo que ahora cambia con esta nueva definitiva, ¿no? Que ahora tenemos. El combo es, tercera habilidad, saltamos con la primera, metemos el básico automático, segunda habilidad, ahí cancelamos animación, dos básicos seguidos, activamos la definitiva y después, cuando activamos la definitiva y una vez caemos y metemos un autoataque. Y este autoataque ya viene potenciado porque ya sería nuestro tercer ataque básico y recuerden que la pasiva es la definitiva. Al tercer ataque básico metes daño adicional. Así que es perfecto, ¿eh? O sea, tercera, primera, vas a caer y vas a aturar al enemigo, tienes un autoataque, dos autoataques consecutivos con cancelación de animación con la segunda. Definitiva, daño, el incidente básico viene potenciado directamente, o sea que es daño explosivo, vamos a llamarlo incluso así. Porque realmente es combo completo y muy bueno para realmente poder hacerlo a la hora de iniciarle a un campeón enemigo. En cuanto a lo que serían sus builds, aquí quiero que me presten atención chicos, ¿no? Solamente tomen de captura a una build y utilicenla en todas las partidas. O sea, escúchenme porque realmente les voy a dar las opciones de cómo se va a manejar en todo tipo de sentido, tanto las build como las runas. Es cierto que ahí va a haber una build, va a ser meta estándar y se va a usar bastante, que se estuvo utilizando en el servidor de pruebas y se está utilizando en China. Y bueno, tenemos obviamente en cuanto a runas agarre del perpetuo. Es una runa que realmente le viene bastante bien a Jaxx, o sea que es un Jaxx que vas a jugar con un poquito más de aguante porque el daño le sobra a este campeón ahora mismo, ¿no? Tenemos una rama principal de valor y algo de precisión, ¿no? Como último bastión o en caso de que estés enfrentándote contra algún tanque, el verdugo gigantes también es súper bueno, ¿no? Campeones que van a escalar con mucha vida. Y también podríamos hacer, en caso de que haya un poco más de daño, bueno, podemos hacer agarrar perpetuo, podemos poner una rama principal de precisión si quieres. Y también otra opción como última runa también es demoler, ¿no? En caso también que la quieras combinar con la rama principal de valor o con la de precisión, lo que tú quieras realmente, demoler. Podría ser una buena opción porque es cierto que a Jaxx le pega mucho daño a las torres, aunque en este caso eso sí sería que fuera full split push, ¿no? Porque si no, el campeón ya de por sí le pega muchísimo a las torres. En cuanto a ítems, tenemos botas defensivas siempre, siempre chicos, botas defensivas. No tienes necesidad de hacer ningún bota ofensiva, botas defensivas siempre. Trinidad, lanza de Jojim, tenemos un Sterak al filo de la cordura y el ítem finalmente es defensivo, ¿no? Lo que necesites en realidad, si necesitas algo más de armadura, por supuesto el corazón de hielo es perfecto. O quieres darle, no sé, un ángel guardián si al final, el último ítem le quieres al hacer algo así. Pero realmente es lo que necesites en ese momento, ¿no? El filo de la cordura es un buen ítem porque necesitas resistencia mágica, también te da mucha velocidad de ataque. O sea que combina bastante bien con Jaxx. El Sterak le iré muy bien porque, bueno, si tienes ese en contra, la gente te va a cesear en las peleas porque quiere obviamente evitar todo tu daño. Lo mismo, recuerda que tenemos ahí como una especie de Fajim con la pasiva del ítem. Lanza de Jojim, perfecto, definitiva, habilidades, es un spam de habilidades total, bastante bueno. Y bueno, obviamente aquí la cosa puede cambiar en muchos sentidos. ¿Qué puede cambiar realmente con la Buil? Que si estás jugando contra campeones con mucho escalado de vida, que es algo normal en la top lane, realmente yo les recomiendo hacerte la trinidad y yo vería el segundo ítem un rey arruinado, ¿no? Va perfecto y eso obviamente lo combinas con lo que sería verdugo gigante en cuanto a runas y te comes, literalmente te comes a cualquier tanque sin necesidad de hacerte ni siquiera un cercenado, no sé qué, nada de eso, ¿eh? Rey arruinado con verdugo gigante es suficiente para que Jaxx se le gane a cualquier tanque en el juego. O sea, realmente bastante bien, cualquier cambio que tengas de escala de vida, un set y bueno, cualquier otra cosa, ¿no? Si estás corta curas, recomiendo obviamente la Sierra Espada, porque la Sierra Espada es lo que viene mejor con nuestro estilo si vamos a hacer daño físico, ¿no? Si te vas a buscar hacerte de corta curas el de crítico, no tendría mucho sentido porque tu boy no tiene nada de crítico. Así que la gente por ahí a veces se confunde con los sitios de corta curas por ese sentido. Así que ya saben, Sierra Espada sería mejor en ese caso, ¿no? En cuanto a que serían los counters y los matchups, bueno, tenemos como counters a Vladimir, obviamente, bueno, el kit de vida es Vladimir, es bastante fuerte, es cierto que es un match no tan común de la top lane, pero bueno, es un campeón que te puede hacer la vida imposible, obviamente. Tenemos a Dr. Mundo, tenemos a Garen, que quizás serían los dos problemas de este campeón, ¿no? Porque Dr. Mundo y Garen sobre todo, ahorita mismo están demasiado fuertes, pero demasiado fuertes. Ambos campeones también son buenos en peleas largas, mucho daño, mucho aguante, así que serían quizás todos dolores de cabeza ahora mismo, ¿no? También Kennen, lo complica obviamente mucho a Jax, y bueno, este tipo de matchups realmente son los más complicados. Un Urgo también puede entrar un poco en la ecuación, ¿no? También te puede hacer counter. Y en cuanto a lo que serían tus mejores matchups, o sea, realmente, cambienes con lo que te vas a enfrentar y te va a ser realmente bastante fácil hacerle counter a ellos, sería Yasuo, así que también es como la parte positiva del meta, ¿no? Yasuo que se ve muchísimo en partidas, un Irelia también, te vas a hacer counter, un Bolli, que Bolli también está, bueno, bastante fuerte y se ve muy común también en cualquiera, en tanto la jungla como el top, o sea, que realmente son los que te vas a enfrentar normalmente contra él, así que también le vas a hacer counter. Y Yone, ¿no? Yasuo o Yone, dos campeones también que se ven en casi todas las partidas, o sea, que realmente Jax se beneficia mucho de este meta. O sea, vamos a ver un Jax que va a levantar mucho ahora mismo en este parche, con este cambio de jugabilidad, con esta mejora, con estos buffos, con estos nuevos escalados, y realmente va a ser interesante verlo. Así que bueno chicos, esto realmente sería la guía de Jax en Wild Rift con este nuevo rework, así que bueno, espero que les haya gustado mucho el video como siempre. Aquí les habló Somigo Afton, nos vemos en la próxima y hasta luego.